¿Todos los sismos pueden generar tsunamis? Un tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo, que tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical. Lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste. Por el contrario, los temblores de baja magnitud, los que producen desplazamientos de tipo horizontal en el piso oceánico, no generan tsunamis.